Los 5 mejores adaptadores Ethernet USB. Descubre el mejor para ti. He comprado el TP-Link adaptador W300 para conectar mi portátil a la red de mi casa. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de instalar y configurar, y funciona muy bien. Me ha permitido tener una conexión de red de alta velocidad y estabilidad. El diseño es muy compacto y ligero, lo que lo hace ideal para llevarlo de viaje. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Recomiendo el TP-Link adaptador W300 a cualquiera que necesite un buen adaptador para conectar su portátil a la red. He estado buscando un adaptador USB a Ethernet durante un tiempo y me encontré con el adaptador Benfei. Estoy muy contento de haberlo comprado. La caja de aluminio y el cable de nylon son de buena calidad y me han durado mucho tiempo. El adaptador es fácil de instalar y funciona de forma fiable. Estoy muy satisfecho con la velocidad de conexión y el rendimiento. Es compatible con varios sistemas operativos, como Windows 7 barra 8 barra 10, XP, Vista y Mac. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a otros. He comprado el adaptador USB-C Ethernet de Benfei y estoy muy contento con el resultado. Es un producto de buena calidad, hecho con materiales de primera calidad y con un diseño moderno. El cable de nylon es muy resistente, y me ha permitido conectar mi MacBook Pro 2019 a la red de forma rápida y sencilla. Además, la caja de aluminio es muy resistente, y me ha permitido guardar el adaptador de forma segura. Estoy muy satisfecho con este producto, me ha permitido conectar mi computadora a la red sin problemas. Un producto excelente. Acabo de comprar el Ugreen adaptador USB-C a Ethernet y estoy muy contento con él. El adaptador es muy fácil de usar, simplemente conecto el puerto USB-C a mi computadora, y el puerto RJ45 a mi red. El adaptador es compatible con una variedad de dispositivos, incluyendo iPad Pro, MacBook Pro Air 2022, iMac Pro, Galaxy S22, S21, S20 y Xiaomi Mi 12. La velocidad de transmisión es increíble, con una velocidad de hasta 1000 mbps. Estoy muy satisfecho con la calidad de la construcción y el rendimiento del adaptador. Además, el precio es muy razonable. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que necesite un adaptador de red USB-C a RJ45. He comprado el adaptador de red USB-C a Ethernet de Moviloc para conectar mi computadora portátil a la red de mi casa. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto. Y la rapidez con la que he podido configurarlo. El adaptador es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos, tales como Vista barra XP, Windows 711, Mac OS X, FOS X y Mac OS. Me ha sorprendido la facilidad de uso y la velocidad de conexión. El adaptador es muy pequeño y se puede conectar a mi computadora portátil sin problemas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite un adaptador de red USB-C a Ethernet. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.